Soy Ramón García y me han dicho que hay mucha gente en FMS que son muy amantes del Grand Prix Pues os hago un reto, pero de lo bueno No tenéis lo que hay que tener para jugar a la patata caliente 5, 5, 10, 15, menos, 13, menos, 12, bien, siguiente 27, más, 28, más, 30, 33, menos, 32, siguiente 3 millones, 8 millones, 12, no 40 millones, 2, 4, 6, 9, 100, siguiente 10, 12, 20, 10, y gym, ¡oh, ad yield! ¿Pero de distancia máxima? ¿1 kilómetro? ¿3 kilómetros? ¿2.000 kilómetros? ¿4.000 kilómetros? 3.000 kilómetros ¡Venga, gobierno!